¿Qué está pasando con el tema de los cocaleros? Sigue el conflicto. Claro que sigue el continúe el conflicto. La gente, por supuesto, está sintiendo los efectos. Padres de familia que se han sumado a las movilizaciones y que dicen no queremos más protestas. El ministro de Educación, ayer Richard, dijo por favor, se puede tomar la modalidad de distancia. Yo creo que la opinión... Está muy bien. Un poquito tarde, pero... Está bien. Está bien. Está bien. Yo le digo, Héctor, quiero venderte una... Quiero venderte mi casa en Villa Fátima. Le vas a pensar dos veces, por más de que te seduzca el precio, por el momento que pasa esta zona. Es una zona de conflicto hoy por hoy. Los vecinos están acostumbrados. Se van mal acostumbrándolos. Se van devaluando también. La gente que tiene sus negocios... Mira, aquí hay una cosa. Dicen modalidad de distancia. ¿Qué prefieres? ¿Ir a tu colegio o al final quedarte en casa? Porque la situación es la misma. Porque viven en el lugar. En el lugar van a sentir el mismo efecto. No sé cuál sea, en realidad... La casa va a ser más segura. La casa va a ser más segura. Más segura. Porque al momento, si hay algún conflicto, digamos, a mediodía, el hecho de, como papá, no poder llegar hasta el colegio para recogerlo, porque hay enfrentamientos. Por último, te encierras. El cabrón es más susceptible. Aún así, en casa, hay evidentemente la protección. Pero ayer se veía, inclusive, una mujer que de rodillas, de rodillas les decía, por favor, autoridades de gobierno, por favor, señores Colcález, ya párenla con este conflicto. De una vez, nosotros no tenemos la culpa. O sea, ya hemos mostrado ventanas rotas, barricadas de vecinos. Hemos mostrado absolutamente todo. Y ayer fue otra jornada de enfrentamientos a mediodía. Pasaron algunas horas a las 3 de la tarde. Otra vez volvieron. Y esto es, parece, parece, parece un conflicto que no va a terminar, por lo menos hasta la próxima semana. ¿Recuerdas? En el último conflicto, hubo una casa que se incendió porque ingresó explosivo gasto al crimen. Sí, sí, sí. Y bueno, las consecuencias las sufren los vecinos. Obviamente. ¿Y quién le pagó al vecino? Hay un señor que tenía un taller mecánico, mostrábamos, no puede trabajar para empezar y tiene los vidrios rotos de las movilidades que él está trabajando. O sea, él tiene que responsabilizarse de todo aquello. O sea, tiene un efecto multiplicador negativo este movimiento que se viene generando en Villalcaro, en Villafátima con estos conflictos. Richie, y lo que tú decías, la gente está comenzando a vender sus propiedades en la zona de Villafátima. Porque dice, yo no quiero saber de que pueda tener otro conflicto después si esto se soluciona y no pueda dormir en paz. Pero bueno, ese es un tema.